Don Antonio se ha mostrado como un pastor atento al Dios vivo y verdadero, y por eso también a todo ser humano, a todo lo que dignifica o le puede adrenazar. Nada humano le ha sido ajeno, pero nada divino ha estado ausente de su mirada y de su preocupación pastoral. Como buen seguidor de Teresa de Ávila, ha sabido hacer suya aquella su oración tan conocida. Quien a Dios tiene, nada de falta. Solo Dios basta. Es el testimonio del magisterio de la Santa de Ávila, quien ha iluminado de forma particular su trayectoria personal, haciendo propia aquel verso de la Santa. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Y que don Antonio ha fijado en su lema episcopal. Este es el hilo de oro que ha ido tejiendo su vida en sus múltiples servicios eclesiales, como presbítero y profesor, como obispo de Ávila, arzobispo de Granada y después de Toledo, como cardenal y colaborador directo con el Santo Padre, en el gobierno de la Iglesia, y finalmente como arzobispo metropolitano de Valencia. Gracias. 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 Gracias.